Y si supieras lo que digo, cuando ya no queda nada por decir Que tu lo has dicho todo, quizás no debía de haber sido así Que otra vez llueve, se le encanto que aparece sin fingir La lluvia purifica, mientras ella solo me quiere a mi En realidad no estoy tan mal como creí, tengo la mente tranquila Yo si puedo dormir, mirarme frente a frente Y yo le respondí, puedes venir cuando tu quieras Muerte, ya no temo morir, ya no temo morir Y sigo con las mismas ganas de seguirte en tu viaje Ya que también es mi viaje, estar junto a ti Tú estás frente a mí, oh si, eso se llama romance Oh, 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 oh Déjame seguir en tu viaje, ya que es mi viaje Ya que será nuestro viaje, si, será nuestro viaje Voy por la vereda tropical y palmeral de más allá de la ciudad Donde anida el recuerdo, sigo acuerdo pero poco Tan intensamente toco a tus memorias con deseo Otro loco como yo ya te has buscado Pero yo soy de fábrica y catálogo Intentado a mil veces olvidarlo No sé, pues también lo hago, pero ahora en este viaje me sincero No hay duda que contra el mundo te quiero Pero puedo pedirte una condición Si esta vez me quedo yo, ya no vayas a marcharte Que hice este viaje para contigo Quedarme con tal estrellas y abrazar tanto tarde La verdad es que ya casi nada importa Contigo veo las cosas de diferente color ¿Será que no soy yo cuando estoy contigo? ¿O será que este viaje era parte del destino? No sé, tal vez tú puedas decírmelo Porque a pesar de los kilómetros estamos vivos Y sigo con las mismas ganas de seguirte en tu viaje Ya que también es mi viaje Estar junto a ti, tú estás frente a mí Oh sí, eso se llama romance Oh, oh, oh Déjame seguir en tu viaje Ya que es mi viaje Ya que será nuestro viaje, si Será nuestro viaje Bien Bien Acompáñame en este viaje Junto a Shakir Valid Cruces en el vacío El hombre de hielo Black Maru 2017 Acompáñame en este viaje Acompáñame en este viaje California Acompáñame en este viaje Acompáñame en este viaje Acompáñame en este viaje